En el tema del RAN hemos hecho ya múltiples exhortos y el gobierno federal ha sido sordo en atender una de las causas prioritarias y de mayor necesidad, que somos campesinos de México y particularmente los de San Luis Potosí, los cuales se les está generando una, vamos a decirlo, una falta de atención que lastima sobre todo, inclusive su integridad, porque los hacen formarse desde la madrugada, exponiéndose a situaciones climatológicas adversas, están formados en la mañana a ciertas temperaturas y cuando llegan y miren la temperatura, no los dejan pasar porque vienen con la temperatura alta por estar formados ahí seis soles. Entonces ahí también se buscaron una sanción. Estamos buscando implementar mecanismos y atender por medio de las causas legales suficientes que se resuelva el problema. No estamos más que pidiendo atención a la ciudadanía, para eso también nos contrataron.